¿Qué es lo que establece el artículo 67 de la Constitución Dominicana? ¿Qué es lo que establece el artículo 67 de la Constitución Dominicana? ¿Qué es lo que implementan aquellos que muchas veces dirigen estos organismos con la única salvedad de perjudicar al pueblo? Cuando dice la Constitución Dominicana que cuando se toma una decisión de esta magnitud se debe de hacer un estudio que no afecta a la comunidad, la propia Constitución lo establece, ley suprema que nos rigen a nosotros. Continuando, nosotros nunca vamos a permitir un intercambio, óigase bien, un intercambio por par de alcantarillas, como decían textualmente, por un par de caminitos, nosotros hay que explotar eso. Porque es una política del Estado construir, no solo camino, todas aquellas cosas que sean necesarias para el crecimiento de los pueblos. El Estado tiene que garantizar la creación de esos intercambios. Porque eso es una falta de respeto también, déjeme decirle. Porque usted decir que yo voy a una comunidad a ofrecerle algo por un intercambio, usted le está diciendo que ustedes no tienen derecho dentro de un Estado social, democrático y de derecho. Tenemos que ser claros. Nosotros somos una persona trabajadora aquí, todos los que estamos aquí somos personas de estas comunidades, representamos estas comunidades. Pero nosotros no pueden hacer como dice la historia que vino Colón, a cambiar un espejito por oro. No, tampoco nunca vamos a permitirle eso. Continuando con nuestra posición, es que los estudios que se han hecho, porque aquí han venido expertos y han dicho que si dejamos que se continúe realizando esas explotaciones que se hicieron en la antigüedad, que abrieron dos minas y ahora se pretendía abrir una tercera mina, verdaderamente constituye con la aniquilación total de la futura generación de nuestras comunidades, trayendo consigo, escuche bien, que el agotamiento de agua podría llevarse a un cabo trágico para nuestras comunidades. Partiendo de esas premisas, nosotros no intercambiamos, nuevamente les repito, nada en contra de esa mina. Cualquier cosa, nosotros nos podríamos reunir con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con la gobernación, con todo, y trataríamos esa problemática de manera individual, sin negociar esa cuestión, porque se ha comprobado que existen otras minas, con lo cual podrían explotar para hacer la construcción de esa circunvolación. El hecho es que ahí se está haciendo el hospital regional y ahí se llevan un sinnúmero de cantidad de materiales y no han tenido la necesidad de utilizar nuestra mina. Es decir, que ese argumento también se cae de la mata, como nosotros decimos, para justificar la explotación de esta mina. Y le decimos que si la comunidad no está de acuerdo, esa mina, como lo hemos expresado, no va. Y esa es la última palabra que nosotros tenemos, sin importar que nos prometan, sin importar que nos quieran construir, sin importar que nos quieran dar. Nosotros seguiremos exigiéndole también aquellas problemáticas que nosotros tenemos y esos caminos. Aquí vino una cuestión del comité político del PLD y dijo en el 2016, todos estos caminos están aprobados y tenemos una certificación. Y van a comenzar la obra y hay ingenieros designados y hay una cuestión. Y todavía es la hora que nosotros no tenemos respuesta con eso. Eso es el interés que se tiene que mostrar las autoridades que vengan a conversar con nosotros. Porque eso es lo que verdaderamente la comunidad está exigiendo, que nos reparen los caminos vecinales, que vengan y construyan un acueducto para las comunidades. Que vengan e implementen un sistema de seguridad, porque a diario nosotros estamos impensos a que nos atraquen, a que nos maten, a que nos hagan muchísimas cosas por la cuestión que se vive de la inseguridad en la República Dominicana. Esas son las cosas que nosotros pudiéramos estar analizando aquí y no la explotación de ese recurso natural que es propio de las comunidades.